Hola que tal amigos mi nombre es Gael y sean bienvenidos a este nuevo video que como se pueden dar cuenta en la miniatura y en el titulo Estamos jugando Among Us, Among Us y la verdad espero que se esté grabando porque he intentado varias veces grabar y no se ha podido amigos la verdad no se Tal vez es mi grabador de pantalla o mi teléfono, no se amigos pero en caso de que si se pueda grabar y pueda grabar mas videos Pues tal vez si haya una nueva serie amigos la verdad no se Vamos a esperar a que se llene amigos y si como vieron en el video de Badpicks pues no se va a poder subir mas Ya que se termino con esa serie yo me frustre mucho porque no podia terminar el videojuego Bueno con ok somos impostores amigos la verdad no me gusta tanto ser impostor Pero hay que disfrutarlo porque ustedes lo van a ver Ok nooo es hacker es hacker Amigos ya dos veces que me toca estar con un hacker amigos Que feo que feo que feo que feo Ok vamos a poner bueno ya los demás lo saben así que lo van a kikear Ok aquí hubo un problema La verdad pues que feo Ese blanco es el hacker así que vamos a reportar vamos a apretar el botón Ok me cambiaron de color amigos no se porque la verdad que feo que es hacker así que hay que reportarlo Blanco hacker A ver rápido rápido A ver Por que se tardan los años Blanco hacker Hay que poner Hay que poner Hay que kikearlo Blanco como se llama el blanco Mati Si marti A ver aquí esta aquí esta marti Ok Es blanco Es blanco Ok amigos Les ha tocado estar con un impostor Justamente hace un rato que estaba grabando pero no se pudo grabar La grabación salió mal Hubo un negro que era hacker Y odio a los hackers amigos Ok amigos No era el impostor Pues que paso Ahorita me van a sacar a mi Vamos aquí a la médica A ver Tal vez ahorita sus hackers no les funcionaron amigos Ok Ok tenemos esta cosa que es el escáner Cualquier persona Cualquier Pues tripulante que venga Nos puede ver Así que vamos aquí Administración De administración a comunicaciones Y de ahí A escudos Para poder hacer nuestras tareas Ok Ok Falta que me saquen a mi amigos Si me kikean Ok Es rojo Donde Ok Ok Quien reporto Ok Si el dice que es rojo Es rojo En caso de que no sea Pues va a ser el El azul que me quito mi color amigos Se han dado cuenta Que comunidad tan fea Ya dos veces que me tocan Dos hackers Bueno el de ahorita Y el de hace un rato amigos No se rescato la grabación Pero era un hacker Que estaba Prácticamente volando amigos Tenía tiempo que no jugaba este videojuego Pero pues Ustedes ya Bueno ya vi Que entonces Si en dos partidas Encontré un hacker Imagínense Pero tal vez esta se convierta Se convierta En una nueva serie amigos Si ustedes lo quieren Ok Vamos a cambiarnos de color A azul Listo Ya está Ok 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 No se si sea el mismo De color blanco No se Ok Impostor amigos Nos toco ser impostor amigos Lo primero pues Que tenemos que hacer Es ir a electricidad Apagamos la luz A ver Apagamos la luz Porque no se puede Bueno Somos los que estamos haciendo esta misión Ok Y apagamos la luz Eh Pues Amigos Hay que comenzar A matar A matar A matar Ok Cerramos aquí Y Adiós Impostora Adiós Que malo soy amigos No Bueno amigos Tenemos que Hacernos los que vamos a arreglar la luz Ok Un cuerpo A ver A ver Que paso Vamos a poner A ver Que paso Si si se puede grabar Esta Este video Eh Pues Y si se puede Grabar Otros Se puede convertir en una nueva serie amigos Espero Espero y si Y tengo en mente otras series Que puedo hacer Pero Pues no se Vamos a dar Skip Bot Eh Si parece En la administración Ok Ok Pues A que ver A ver Quien Skip Jody Skip Voy a poner Jody Skip Skip Bot Bueno amigos Que feo Si vieron Si vieron el hacker Todavía no No se me pasa Mató a un buen De un jalón Amigos No Anchen Bueno A que ver Pues Tenía tiempo Que no me tocaba Ser impostor Casi siempre Cuando me tocaba Perdía Vamos a ver Si podemos ganar Aquí Así que bueno Según vamos a hacer Nuestra tarea Aquí en armería Ok No porque Este seducto Así que vamos a Hacer los que Estamos aquí Ok Aquí Sabotaje Eh Cerramos la puerta De electricidad Y Que otra cosa Podríamos hacer Pues Aquí Las cámaras Están Encendidas A ver Que paso Que paso Que paso A ver Vamos a poner Que paso Yo no he matado A nadie Ok Amai Vamos a dar Skip Amigos Porque yo Los quiero matar No los quiero sacar El Ok Mejor Hay que poner Hagan Hagan Sus tareas Amigos Hagan Sus tareas Para Que Ganemos Si Para no Hay que sacar Ok Ya ni leyeron Mi mensaje De seguro Sacaran al pobre Color verde Ahora van al rojo Así que No hay que matar Al rojo Vamos a matar Al blanco O no se Amigos La verdad No se Vamos a sabotear Algo La luz La luz La luz Amigos La luz Con uno Que matemos Pues ya Ok Vamos a ir Con el blanco Porque el rojo Pues se puede Se puede decir Que nos da miedo Vamos a arreglar Esto En 10 segundos Podemos matar A nuestra Última Víctima Amigos Y ya Ok Aquí está el rojo 5 4 3 Bueno Vamos a hacernos Los que arreglamos La luz Bueno Amigos Tal vez Si Pues Ok Amigos Ganamos Una victoria Como impostores Amigos Y si Esto sería Todo Amigos Si quieren ver Más episodios De Amonhus Amonhas Amonhus Pues Platíquenme En los comentarios Amigos Y esto ha sido todo Bye Música 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 ¡Suscríbete!